Música ¿Os parece que sí? Es un proyecto, la Euroocidad era un proyecto que ya venía siendo trabajado de unos años a esta parte. Campo Mejor ha sido el último parcero en entrar y ha sido con mucho gusto que estamos ahora junto a Badajoz y a Elbas en este proyecto. En las últimas semanas ha sido tomada la pose del Consejo de Euroocidad y también la última semana que ha pasado tuvimos el primer encuentro de profesores, tanto de España como de Portugal, de las tres ciudades, lo que ha sido un evento muy especial y particular por la participación que los profesores de ambos lados de la frontera han manifestado y han estado presentes. Es un año más que Campo Mejor está presente con mucha satisfacción y mucho gusto. Eso es lo que se puede decir una buena relación entre pueblos de Portugal y de España, nominadamente Albuera y Campo Mejor. Y desde la primera hora que nos han hecho la invitación que le hemos dicho que sí, estamos aquí con algunas empresas de Campo Mejor, nominadamente del aceite, del café, de los vinos, pero también con los productos regionales de Campo Mejor, como la pintura alentejana, y con un espacio que es una divulgación turística de Campo Mejor, de lo que se puede visitar y conocer siempre que se quiere pasar por ahí. La verdad es que Campo Mejor en este momento está siendo una candidatura que va a ser presente hasta el final del corrente año a patrimonio material de la UNESCO, las fiestas del pueblo, y es con mucha ambición y con mucho aliento y voluntad que estamos ahí aguardando que el próximo año podremos ser reconocidos y tener el sello de la UNESCO, que de todas formas sería un reconocimiento no solo para Campo Mejor, pero también para la región, una más valida para todos. Porque lo que está en la frontera, que era al lado portugués, Elbas, Campo Mejor, Albuquerque, al lado español, Olivenza, Badajoz y otros pueblos, nos deja muy satisfechos que el intercambio que tenemos y el reconocimiento que están de los trabajos que vamos haciendo, sean reconocidos, paso la expresión, por quien está más allá de nuestra región, y eso es una más valida y un bien para nosotros, de los dos lados de la frontera. Siempre que nos invitan a estar en una feria, tanto en el lado portugués como en el lado español, nos piden que llevamos lo que es nuestra tradición, lo que son las flores del pueblo, y entonces nosotros ya tenemos algo preparado en términos estructurales que después se cambian con los colores, con las flores, y es eso que una vez más estamos haciendo aquí en Albuera con mucho gusto, y a ver si todo corre bien y si todos pueden visitar Campo Mejor cuando tengamos las próximas fiestas del pueblo. ¿En principio sería 2019, pero como la candidatura a UNESCO será avaliada el próximo año, podrá ser 2019-2020, pero yo creo que me inclinaría un poquito más para el año 2020, o sea, para festejar y asinalar lo que puede ser el reconocimiento que todos los camponorenses mencionan. ¡Gracias!